Por favor, por favor, y me sigue con canciones hasta quedar el campeón Vengan y eres hermosas, al contigo para llegar Todas vestidas de negro, mi cajón para rodear Un abrazo de tristeza Todas vestidas de negro, mi cajón para rodear Todas vestidas de negro, mi cajón para rodear Un abrazo de tristeza Todas vestidas de negro, mi cajón para rodear ¡Gracias! 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 ¡ipeoutor de ella! Y aquí laenafica Chicharroca porque te amo Más sabrá de obedecer Es el querer de mi amor Cántaselo, Berto, cántaselo Que más pueda suceder ¿Qué admiración les causa Que yo quiera esa mujer? Te lo digo y te lo compro De nuevo a llorarte nunca Vamos a ver las cosas Te lo digo y te lo compro De nuevo a llorarte ninguna Desde el querer de mi amor Que más pueda suceder ¿Qué admiración les causa Que yo quiera esa mujer? ¡A la familia Vaya Loba! 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 Te lo digo y te lo compro De nuevo a llorarte nunca ¡A la familia Vaya Loba! 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 ¡A la Donkey Vaya Loba! ¡A la familia Vaya Loba! Y nada más te lo perdonamos, le vamos a probarle cantando para toda la gente bonita de aquí. Y nada más te lo perdonamos, le vamos a probarle cantando para toda la gente bonita. Y nada más te lo perdonamos, le vamos a probarle cantando para toda la gente bonita de aquí. Y nada más te lo perdonamos, le vamos a probarle cantando para toda la gente bonita de aquí. Y nada más te lo perdonamos, le vamos a probarle cantando para toda la gente bonita. Y nada más te lo perdonamos, le vamos a probarle cantando para toda la gente bonita. Y nada más te lo perdonamos, le vamos a probarle cantando para toda la gente bonita. Y nada más te lo perdonamos, le vamos a probarle cantando para toda la gente bonita. Y nada más te lo perdonamos, le vamos a probarle cantando para toda la gente bonita.